Segundo eje, importantísimo, son, bueno, 2019 había cero obras de nozana en la provincia. Actualmente estamos teniendo 17 obras de agua y saneamiento en el territorio, de 34 que hay en ejecución o en cartera con la Secretaría de Hídricos. Eso significa una inversión de 21.000 millones de pesos en la provincia. Es un 37% de lo que el Ministerio está invirtiendo en la provincia es en hídricos. Es un potencial muy grande que se focaliza en dos principales cosas. Por un lado, poder fortalecer agua y saneamiento y también escurrimiento de la zona litoral, de la zona sur de la provincia. 80%, 81%, 82% de la población está asentada en esos pueblos y poder fortalecer la toma de agua, poder fortalecer las redes locales, poder fortalecer los escurrimientos con los conflictos que tienen localidades más cercanas al Bermejo, más cercanas al Pico Mayo. Pero no olvidarnos tampoco de la posibilidad que tiene el Oeste de producción, de calidad de vida, de llevar oportunidades para el desarrollo. Es fundamental estos proyectos, estas espinas que explicaba recién el Ministro, del acueducto paralelo al 81, del acueducto paralelo al 86, el de paralelo al 86, fortaleciendo una producción que capaz ya empezó, ya empezó el del 81 llevando oportunidades, llevando vida a lo que son esa espina de pueblos paralelo al 81. Yo quisiese destacar en relación a la aprobación de estas 17 obras que tenemos en cartera, que esto marca el compromiso que tiene el Ministro en relación al trabajo que hace el Gobernador todos los días para cerrar las brechas de acceso a agua y saneamiento de los formoseños y las formoseñas.